Con el regidor Ramiro Gaviria para que nos dé a conocer, pues, Sintuco, ¿no? Sobre el parque infantil de Francisco Bazán, quien se encuentra, pues, en estos momentos en pleno abandono. Bueno, regidor, buenos días, ¿qué nos puede dar a conocer sobre este? Ya, buenos días, amigos televidentes, con todos buenos días. A ver, para manifestar de que este pedido lo hizo el regidor Augusto Ruiz, que vive en Sintuco, en el de Sintuco, y este pedido se ha hecho ya hace, va a ser dos meses. Eso lo pedimos nosotros en sesión de Conejo como pedido, que den actas. Y ahora, en la parte administrativa, amigo, ahorita, mira, ya me sacó el tema, voy a ir a hablar con el ingeniero de obras, porque ya deben haberlo ejecutado. No solo el parque de Sintuco, sino todos los parques, incluso los de Chocope. Y mira, qué lamentable, ¿no? Yo, es cuestión administrativa, amigo, ya. Pero nosotros sí está el pedido. Aprobamos ese pedido, que se mantenga los parques. Claro, entonces, señor Ramiro, en una sesión de consejos que hace dos meses ustedes solicitaron el mejoramiento de este parque. Claro, el mejoramiento. Mire, hermano, yo no le estoy dando seguimiento, como te digo, estoy un poco delicado también, me estoy acercando de vez en cuando por acá, por la municipalidad, ¿no? Pero ahorita, ahorita mismo subo a hablar con el ingeniero de obra, ¿verdad? Sí, para darle solución ya, porque no lo pueden estar necesitando. Yo he estado visitando el día miércoles y la verdad es que la población pide, ¿no? Una mejora, porque realmente los juegos recreativos están totalmente... Claro, yo también he ido. El día domingo he estado yo hoy. Sí, el día domingo he estado por ahí y lamentablemente, pues, está en un abandono, ¿no? Voy a meterle punche, voy a tomar cartas en el asunto, amigo, ahorita, a ver qué me dicen y mañana o pasado, una entrevista de nuevo, a ver qué solución le van a dar. Claro, pero ¿se aprobó ya con presupuesto todo en esa sesión de consejo o tenían que hacer un estudio? No, 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 ya se aprobó, ahí no se necesita, eso lo hace la municipalidad con gestión directa. Claro, no la administración directa. Sí, claro, son mantenimientos. ¿Y para cuándo quedaron de iniciar los trabajos ahí? ¿Tiene conocimiento? No, no se pone fecha. Dijeron ya se va a hacer, pero no se pone fecha. Y otra, le pediría también al regidor de Sintuco que venga esto. Casi no se le ve al regidor, ¿no? Yo estuve Sintuco no... Él tiene que sacar la cara por función de eso, ¿no? Y bueno, seguro por cuestiones laborales, me imagino. Claro, lo que es como laboral, ¿no? Bueno, así está, amigo. Ahora también en Sintuco hay otras inquietudes. También se solicita un mercado. ¿Qué puede decirme eso? ¿Se ha tocado en qué mes en cuenta? No, no se ha tocado, no se ha tocado. Tú me estás hablando del para, a espaldas, a un costado, ¿no? Este es un terreno que está abandonado, no sé qué se va a hacer ahí, la verdad. No, 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 no se va a decir tema. Es un terreno abandonado. ¿Qué otros temas conoces el tema de Sintuco, las palancias que faltan? Mira, no sé, es el barrio nuevo también, el parque está abandonado. Ese parque también. Claro. Amigo, ahorita, ahorita mismo, a ver, mañana o pasado vuelta conversamos, porque ahorita voy a subir ahora a ver qué me dicen. Ya te voy a dar un dato en estos días. ¿Te parece? Ya, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.